¡Apúrate! No quiero que te vean hecho un desastre Me pones una sonrisita, ¿ok? Sí, sí No quiero que te vean Un poco más de maquillaje, ¿no? ¿Cómo te atreves a venir así? Lo recibo como me trata su hijo Para que se dé cuenta de la clase de animal y qué es No te consiento que hables así de mi hijo ¿Y cómo quiere que hable de él? ¿No se da cuenta que ha criado un monstruo? Te dije, te dije que buscaras una mujer a tu altura Con carácter, con temple Pero no, te buscas una cualquiera Yo soy una mujer completa ¿Por eso andas de llorona? ¿Y andas exponiendo a tu esposo en todos lados? ¡Suélteme! ¿Y no se da cuenta que esto no es normal? Por eso es que mi hermano tiene que andar educándote ¿Educar? Seguro que tu papá era un cornudo Que se dejaba manipular por tu mamá, ¿no? Una mujer Por eso es que no sabes reconocer a un hombre hecho Cuando está al frente tuyo ¡Cállate ya! Eh, eh, eh Nosotras las mujeres calladitas nos vemos más bonitas A veces es mejor aprender a callar Y así, ¿quién es esta familia feliz y unida? Mira ¿Y acaso ando hablando mal de mi esposo? Entonces yo tengo que soportar los golpes de este patán Para tener una familia feliz ¿Y qué? Mi felicidad no importa ¿Felicidad? No eres feliz ahora Pero cuando te compras tus cositas de marca, tu ropa Conduces un auto de lujo Bueno, yo también quiero ser infeliz ¡Alguien más quiere ser infeliz en esta casa! Exacto ¿Y qué has hecho por la familia? A ver Por la familia he hecho todo ¡Pero estoy cansada! ¡Ah! ¿Y dónde están los hijos? ¿Ese? Las mujeres son las que tienen que traer los hijos Ese es un tema nuestro Ustedes no tienen por qué meterse ¿Tú quieres que yo tenga hijos? ¿Que sea una esclava? ¿Que tenga todos los hijos del mundo? Es así, Luciana ¡Abre los ojos de una vez! ¡Abre los ojos, Luciana! Fuera de esta casa no eres nada Tienes ni una carrera Prácticamente te recogí de la calle Y te salvé de la miseria en la que vivías ¡Sin mí no eres nadie! Mi hijo te dio todo Nunca te faltó nada No entiendo por qué hasta ahora No tiene los calzones bien puestos para aguantarlo Vamos a terminar de una buena vez este teatrito Vas a subir Te vas a poner algo en la cara Y regresas calladita Ya veo que mi hijo no te ha enseñado a comportarte Yo voy a hablar con él Yo no me voy a ir a ninguna parte Y no me voy a tapar nada No tengo por qué cubrirme los golpes que me da su hijo No te doy cuenta que usted es un blando Que ha criado un montón de cobardes igual que usted A mi padre no le hagas así ¿O qué, Manuel? ¿Ah? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a golpear? ¡Vamos! ¡Golpéame! ¡Me vas a ver salir por esa puerta! Manuel ¿Vas a permitir que sea así y atrevida? ¡Vamos! ¿No que muy machito? Por el amor de Dios, Manuel ¿Puedes controlarla? ¡Ponme en mi lugar! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ya fue ¿Fue qué? ¿De qué hablas? Ya fue suficiente ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿me quieres avergonzar? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres humillarme? ¡Mira esto! ¿Quién está humillando a quién? Espera, espera ¿Dónde vas? Tienes razón Merecemos estar bien Merecemos ser felices ¡No la toques! Y tú No quiero que me vuelvas a buscar en tu vida Yo no soy poca cosa Voy a hacer de todo Para salir adelante Por mí Y por mi hija No, Luciana Espera ¡No! Espera nada Y prepárense Porque la policía ya está en camino En el proceso de la violencia Es importante que recuerdes que los ataques cada vez serán más frecuentes Más intensos y más peligrosos El amor no hace daño Nadie merece ser maltratado por sus seres amados ¡No! 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 Gracias.